Saber es, es una estrategia de la Secretaría de Educación de Medellín para el mejoramiento académico de los estudiantes y profesores de las 228 instituciones educativas de Medellín. Vamos a atender más de 45 mil estudiantes de terceros, 10 y 11 que van a tener la posibilidad todos los días de tener una mejor preparación. Esta estrategia permitirá que los estudiantes puedan acceder fácilmente a la universidad y convertirse en uno de los pilos paga de Medellín. Medellín ha logrado obtener 1.005, ser pilo paga en dos años, es la segunda ciudad del país con mayor número de ser pilo paga en Colombia. Ha logrado que miles de estudiantes ingresen por ejemplo a la Universidad de Antioquia y a la Universidad Nacional. Esta estrategia comprende programas como Olimpiadas del Conocimiento, plataformas virtuales y acompañamiento institucional. Es una estrategia que nos ha permitido a nosotros avanzar no solo en la calidad educativa, sino que ha permitido que los estudiantes de nuestras instituciones, que son instituciones oficiales y son las que son más vulnerables a desertar, estos estudiantes permitan desarrollar su proyecto de vida a nivel de educación superior. Con la estrategia Saber-Es se beneficiarán 45 mil estudiantes de los colegios públicos de la ciudad. Con la estrategia Saber-Es se beneficiarán 45 mil estudiantes de los colegios públicos de la ciudad.